suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona quiere al empapé avisar barça el crack francés ha comentado ayer un famoso programa parisino de que ha llegado el momento para los grandes jugadores y que ojito él no se va a esconder la verdad es que la palabra humildad no entra en el vocabulario de este chaval seguimos con la actualidad de nuestro barcelona el partido que jugó ahí el psg el parque de los príncipes contra el clermonti que empató a uno se escucharon insultos al barça los ultras del psg estaban cantando a lo largo del partido o barça esto es lo que ha dicho luís enrique de nueva de prensa después del partido referente a los insultos de los ultras del psg a nuestro querido barcelona vamos a escucharlo se han escuchado al final del partido algunos gritos esporádicos de puta barça sobre todo en el sector de los ultras imagino que te gustaría que no se repitieran el miércoles en champions verdad me gustaría ver un gran espectáculo un gran show entre dos grandes equipos que reine la deportividad el deporte igual que la vida muchas veces se gana pero muchas se pierde y respeto siempre a todos los rivales a los árbitros a los jugadores contrarios a las familias de los jugadores contrarios porque cuando la mía está triste la del rival está contenta y espero que gane el parís señor me he contestado gracias grande lucho no ha caído en la pregunta trampa del periodista cavernario y ahora vamos a escuchar el último directo que dio luís enrique hace pocos días ojito el asturiano ha dado pistas muy importantes sobre el partido del miércoles y también sobre su futuro vamos a por ello porque nosotros solemos hacer una reflexión cuántos de los jugadores a los que nos enfrentamos serían titulares en el PSG normalmente en la mayoría de los casos muy pocos algunos equipos ninguno y en cambio en el Barça cuántos podrían ser titulares pues Ter Stegen podría ser titular en un PSG buen titular Donnarumma es una banda Kubarski ya estáis viendo lo que es Frenkie de Jong Kundogan sin ninguna duda Gabi que te voy a decir Lamin y Amal no hay ninguna duda Lewandowski no hay ninguna duda vamos a matar a Dembélé la niña va por delante de Dembélé perfecto no solo en el PSG y no está atrevido el lateral izquierdo el extremo izquierdo porque mata Mbappé en el Barça 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 en el Bayern de Budic significa equipo de altísimo nivel por sus individualidades y por lo que significa como equipo una vez analizado es evidente que esta no es su mejor temporada pero yo creo que van a llegar en el mejor momento y soy un equipo difícil seguro complicado seguro a nivel emocional para mí va a ser muy difícil pero soy un profesional y me debo al club en el que estoy encantado y que decidió apoyarme ¿Qué tal con los periodistas? pero si ya sabéis que es pero si ya sabéis que hay una relación maravillosa maravillosa además no hay que generalizar o sea yo realmente soy el primero que generaliza de hecho cuando hablo con... del periodismo hablo de una parte pequeña del periodismo o sea hay periodistas muy interesados solo en lo... en la parte futbolística en lo profesional, no sé hay... Ricardo Orquemada a ver cómo lo dice no lo dice la niña Ricardo Orquemada es un periodista que está preocupado por el juego buena eh, soy bueno o no que está preocupado por lo que significa por qué juega el equipo bien, por qué no juega bien, qué le pasa es el periodista que tiene mejor relación con él periodistas no sé, Mónica Marchante ¿a quién no le gusta ver una entrevista de Mónica Marchante siempre inteligente y siempre agudizando que le voy a preguntar de qué manera, cómo se me van a responder o Carlos Martínez radiando, o sea radiando televisando un partido y comentándolo y muchas veces me pongo en su piel y pienso qué difícil o sea estoy comentando un partido y los del Madrid te dicen que eres del Barça los del Barça que eres del Madrid o sea estás siempre en el ojo del huracán yo hay un periodismo, Santi Segurola este tipo de periodistas y como él hay mil que yo ni conozco pero un perfil de periodistas que yo respeto, pero de hecho respeto a todos pero sobre todo a este perfil claramente 100% respetables y que tienen su opinión independientemente de que sean amigos o enemigos de esas personas ahora, si luego hablamos de líneas editoriales, si hablamos de medios que siguen una línea editorial la que quieran y que está completamente condicionado de sus intereses es decir, si el que entrevisto me da bola lo pongo muy bien y no digo cuando lo hace mal y demás que de estos hay muchos la mayoría pues este periodismo yo claramente no lo respeto o bueno, lo respeto pero me da igual y si luego hablamos ya de salsa rosa es decir, hago unos programas que se preocupa más de si metes el dedo así en la nariz a realmente a dar información y que tienen un gran público y que tienen claramente el seguimiento de mucha gente me parece muy bien pero para mí eso es teatro del malo y yo a esos pues por ganas y por y por lo que significa el Barça siempre he dicho que me gustaría pero la realidad dice que es muy difícil que se vuelvan a cruzar los caminos es más yo acabé mi etapa en la selección en diciembre de la temporada pasada año 2022 es difícil que yo coincida que yo esté libre y que el Barça me necesite o me quiera en ese momento ya tenía entrenador y en este verano por lo que ha comentado Xavi necesitarán entrenador de nuevo pero yo tengo contrato y tengo por norma cumplir mis contratos y tengo por norma además corresponder a la gente que confía en mí el Paris Saint Germain desde la primera reunión claramente vi que era un sitio para desarrollar un proyecto muy bonito y estoy encantado solo puedo agradecer su confianza y no voy a ser yo el que rompa el contrato no es mi tónica no lo he hecho nunca no lo voy a hacer Lucho ¿cuántas subs para poner a Mbappé de central contra el Barça? bueno más que subs no pero si vas a la Fundación Sana a su web y colaboras en algún proyecto y no sé 4 o 5 millones de euros venga le digo a Kylian que descanse bueno como hemos escuchado pues Luis Enrique aparte de dar pistas importantes referente al partido del miércoles que tenemos contra el PSG ha dejado claro que al menos la próxima temporada no va a antenar al Barça y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora Qatar acaba de confirmar la mayor humillación de Kylian Mbappé a Real Madrid vamos a por ello y más teniendo en cuenta que es algo sorpresa Kylian Mbappé no estará la próxima temporada en un PSG que ya tiene que empezar a pensar en un PSG sin él lo que digo y lo se lo todavía decir también a ti es que hay mucha gente que están pensando que el año que viene se va pero por el momento no hay nada de oficial es que ustedes saben que todo el mundo lo ve en el Madrid ¿Usted no descarta que siga al PSG? Yo no descarto ¿Por qué? Te lo voy a decir con la simplicidad es que en el Madrid hoy tiene jugadores de alto nivel bueno o tiene que ir también a jugar con otros jugadores de alto nivel y por el momento no se sabe cómo se va a acabar esta temporada si el PSG gana la Liga de Campeones si el PSG triunfa o el PSG porque ya no se sabe todavía Pues bien este hombre el que estábamos escuchando es Luis Fernández ex entrenador del Athletic Club y también del Paris Saint Germain y es uno de los hombres más cercanos al Emir de Qatar Nos vamos a divertir este verano Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 a ver emas ¡Gracias!